Un informe realizado por el Ministerio de Salud descartó que haya existido contaminación en los alimentos en la escuela de Repunta en Pérez Celedón tras la situación que se presentó el 20 de junio de este año, cuando 18 menores fueron llevados al hospital Escalante Pradilla con malestares. Como respuesta a ese documento tengo que decirles que por el informe emanado por el Ministerio de Salud no salió con ningún brote de contaminación de los alimentos. Gracias a Dios nos cedió, entonces estamos tomando las medidas necesarias para cumplir con lo que ellos nos están diciendo ahí y cumplir así de la mejor forma y darle una alimentación a los estudiantes y a los y las estudiantes de la escuela de Repunta. Acudimos a hacer las investigaciones del caso, tomamos muestras de todos los alimentos, entrevistamos también a algunos de los estudiantes, hicimos la parte de investigación de campo y después de los datos que arrojaron esos números que se hicieron con las investigaciones y los resultados del laboratorio, pues se descarta que lo que se haya dado fuese una intoxicación alimentaria en la escuela de Repunta. La directora de la institución tiene en su poder el informe del Ministerio, donde en la última hoja se ratifica que lo que sucedió ese día no se trató de un brote ocasionado por alimentos contaminados. Efectivamente, desde ese mismo día, desde el 20 de junio, sabíamos perfectamente que los alimentos que nosotros estábamos sirviendo a los estudiantes estaban en perfectas condiciones, pero ese documento viene a afianzarnos más esa verdadera noticia que efectivamente estaban en buen estado los alimentos, porque siempre ha sido así, los alimentos son 100% calidad. Yo diría más bien que sería un llamado a hacerle a los padres de familia que cuando un chico está con algún virus no lo manden a la institución. ¿Por qué? Porque eso provoca esas situaciones. Contamina con el virus a los demás niños y se provoca algo que no está sucediendo. En el momento dado, uno como ser humano, le da como un nervio, los nervios lo atacan a uno, pero yo le decía a la compañera Marce, a Joyce, que uno está seguro de lo que uno está brindando a los niños, porque si uno ve que un alimento huele feo o está en malas condiciones, jamás uno se va a poner a meterse en un gran problema. Y yo le decía a mi compañera, tranquila, estemos tranquilas, porque nosotros sabemos la calidad que estamos dando. Completamente es un alivio porque nos está diciendo claramente que nunca hubo un brote de contaminación de ese tipo y que la verdad que el comedor está cumpliendo con las reglas de higiene que se están diciendo ahí, ¿verdad? A pesar de que estamos, y estamos, como vuelvo a reiterar, estamos cumpliendo con las medidas que nos están indicando por el documento emanado por el Ministerio de Salud. A pesar del resultado negativo, en la institución aplicaron de inmediato algunas recomendaciones que hicieron desde el Ministerio de Salud, quienes siguieron de cerca este asunto desde el momento que se produjo. De inmediato, esto es de forma inmediata que apenas ellos mandan esa documentación, se toman las medidas necesarias para ajustarse a las necesidades que ellos nos están pidiendo para cumplir por el bien de todos. Pero con ese informe negativo salta la pregunta, ¿qué provocó la situación ese día? Bueno, ahí se manejan algunas hipótesis, ¿verdad? Como que pudo haber sido un tema también de un poquito de histeria colectiva, sin embargo, también es algo que hay que estudiar. En la escuela de Repunta, también buscarán una capacitación para que todos en la institución estén preparados para cualquier situación de emergencia. Exactamente, está usted en todo lo cierto, lo que hice fue comunicarme con los personeros de la Cruz Roja para que ellos nos puedan colaborar con una capacitación, un curso en caso de, para que no ocurran este tipo de situaciones y así tener tanto a la comunidad, pero más que toda la población estudiantil y los docentes para actuar en caso de, que es lo que hay que hacer en ese caso, ¿verdad? El Ministerio de Salud dio este caso como cerrado.